Los ataques rusos del pasado sábado en la región de Yarkov, Ucrania, han dejado al menos dos muertos y 25 heridos, entre ellos dos niños, según informa el jefe de la administración de Yarkov. El suceso tuvo lugar en Budi, una pequeña localidad de la región, causando devastación y temor entre sus habitantes. De acuerdo con el medio local ucranista Pravda, el sábado se produjeron dos explosiones en este ataque, la primera a las 2 menos 20 y la segunda a las 2 y cuarto. Estas explosiones causaron daños significativos en infraestructuras y viviendas, además de herir a numerosos civiles que se encontraban en las proximidades. Las imágenes captadas por Yehen Titov muestran los momentos de angustia y caos tras las explosiones, con equipos de rescate trabajando incansablemente para socorrer a los heridos. Las autoridades locales han condenado enérgicamente los ataques, calificándolos como actos de terror dirigidos contra la evaluación civil. El jefe de la administración de Yarkov expresó su profundo dolor por la pérdida de vidas y el sufrimiento causado a las familias afectadas. Es inaceptable que los civiles, incluidos niños inocentes, sean víctimas de esta violencia indiscriminada, declaró reiterando la necesidad de una respuesta contundente y medios de protección para los ciudadanos. Mientras tanto, los equipos de rescate y los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona afectada, proporcionando asistencia médica a los heridos y evaluando los daños estructurales. Las imágenes del rescate reflejan la gravedad de la situación y el esfuerzo heroico de los socorristas para salvar la vida en medio del caos. Este trágico evento subraya la urgencia de alcanzar una solución pacífica en el conflicto de Ucrania y pone de manifiesto el impacto devastador de la guerra en la vida de los civiles. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos con llamados a la paz y a la protección de los derechos humanos en medio de la escalada de violencia en la región.